Hay que cambiarle el nombre a esa fuente. No podemos tener en Córdoba una fuente de la discordia. Donde hubo tantos acuerdos históricos, ¿eh? Bueno, muy bien. Recordemos con las noticias. Aquí están los temas de hoy. Otro paro salvaje. Nuevamente la UTA Nacional dispuso un paro sorpresivo y por tiempo indeterminado en todas las líneas de ómnibus de larga distancia. Y miles de pasajeros han quedado varados en Córdoba y otros lugares del país. Con un pie en la corte, la provincia dio el último paso administrativo antes de recurrir a la Corte Suprema para que la nación le pague a Córdoba lo que le debe. Intimó al titular del ANSES para que tome una decisión sobre si reconoce o no la deuda. Terminal a la justicia. Legisladores del Frente Cívico ampliaron la denuncia penal contra Schiaretti y la empresa RIVA por las deficiencias en la nueva terminal. Piden que se investigue la probable comisión de varios delitos. Las nenas con los nenes. Se aprobará una ordenanza que permitirá que en los locales comerciales de menos de 150 metros cuadrados haya baños unisex, incluyendo a los discapacitados. A sola con la nata, mantuvimos un extenso diálogo con el periodista del momento, Jorge Anata, quien nos habla de política, sus proyectos, sus miedos y su salud. Habrá clásico. Están muy trabadas las negociaciones entre Belgrano y Talleres para jugar un clásico amistoso el sábado 28 de julio en el Kempes. El gobernador de la Sota, quien está interesado en el tema, estuvo reunido con Armando Pérez, pero Talleres no acepta las exigencias de los celestes. Con los tapones de punta, fiel a su estilo, Maradona salió a pegarle duro a Riquelme. Lo trató de traidor y dijo que si está vacío, que se llene. Mientras tanto, el chero delgado dijo que Román podría ir a Rosario Central. Un pato en el psiquiátrico. Desde hace nueve días, el pato Fontanet está internado en el sanatorio Morra de nuestra ciudad después de sufrir una crisis mental. En las redes sociales, sus fanáticos le dejan mensajes de aliento.